Registrate ahora en elcanaldelfutbol.com ¡Gol! Buena jugada táctica. ¡Gol! ¡Azul! Jugada preparada, Ángel Mena con el toquecito bajo. Con el que extrajó a Lurcia apenas la toque. la pelota ingresa en el ángulo bajo, nadie de fuerza amarilla la vio venir, abre la cuenta el bombillo, y me dice, corre Mena lo marca Gracia, Mena se lleva dos marcas espectacular, centro se traje y está que milagro nada más no llega la segunda del bombillo y ese la tuvo, no la pudo invocar porque la jugada previa, toda la majestad de la jugada se la lleva indiscutiblemente Angelito Mena, porque en buena elite se sortea la pelota de Ángel Gracia, la marca de Ángel Gracia allí presente Marcos Montagini, centro, Lari está, aparecía José Luis el carismático Quiñones para entrarle a la pelota, se fue desviado subiendo a apoyar a sus compañeros, José Luis el pulpo a Quiñones Robo de Jiménez va el vikingo centro, segundo palo aquí está Mena le va a entrar el disparo cruzado gol 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 azul llega la segunda después de la gran jugada de Jiménez por la izquierda el centro cruzado para que Mena marque en 37 minutos Emelec 2 fuerza amarilla 0 y era cuestión de tiempo mire que le dije Messi era cuestión de tiempo Emelec seguía presionando Vikingo que es uno de los mejores jugadores del partido junto con Angelito Mena que hoy se consagra yo creo que como el rey de estos primeros 45 minutos el cambio de frente pelota que se inicia por el costado Mena que la controla la marca es de gracia tiene que retroceder está muy cerca muy separado ahí la tiene ahora Angel Mena Angel Mena la va cambiando para que llegue Huanca 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 Costa grande Costa en esta oportunidad no sé si quería sacar el remato quería pasárselo Huanca 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 Huanca